sus propias minas y su oferta de desechos de oro. Una pregunta, ¿qué idiotas son en Ecuador? Porque Ecuador va a colaborar con Goldman Sachs para cambiar su oro por papel. Nos enteramos la semana pasada. Para mí es un ejemplo flagrante de estupidez económica. ¿Qué les pasa a los de Ecuador? ¿Que se drogan? ¿Cuál es el problema? A lo mejor es verdad que se drogan. Ya en serio, para mí es algo que carece de todo sentido. ¿O están desesperados o es que se han dejado engañar por el discurso comercial de un banquero de inversión? ¿Cuántos países van a dejarse engañar por el discurso de los vendedores de Goldman Sachs? Un ejemplo es Grecia, que vendió su propio país, aniquilando la economía. También aniquilaron a Irlanda y ahora van a aniquilar a Ecuador. Son asesinos financieros. Si ven a un tipo de Goldman Sachs con un maletín en la mano, saquen las bazookas y disparen, porque no ha venido a ayudarlos, sino a robarles. Están robando el oro a cambio de nada. Creo que lo mínimo que debería haber hecho Ecuador antes de aceptar es hablar con unos cuantos ministros de economía a ver qué decían. ¿Qué se lo preguntan a Julian Assange? Él se lo dirá. Tienen línea directa con él. En fin, sigamos hablando del oro. El Comité Antimonopolio del Oro, el GATA, lleva años diciendo por boca de Chris Powell y Bill Murphy. Espere, ¿se le llaman Murphy? Sí. De acuerdo. A lo que iba. Decían que Barclays y otros bancos manipulan el oro y finalmente Barclays ha tenido que reconocerlo. Ahora ya sabemos que lo hacen. Háblenos al respecto. Sí, parece que el organismo sobre conducta financiera, tras analizar todas las operaciones que efectuó Barclays entre el 2004 y el 2013, ha encontrado un caso de manipulación por parte de un operador de Barclays al que han prohibido que siga operando en la City de Londres. Ahora bien, me parece sorprendente que solo hayan encontrado un caso en Barclays desde el 2004. ¿Por qué es un fraude institucionalizado? Ya sea el caso de Societe General y James Carville o el de Goldman Sachs invadiendo Ecuador. Los bancos están involucrados en un fraude institucionalizado del que también participa Barclays, que manipula el precio del oro. En el lenguaje que emplean los mini-vómitos, a lo que en realidad hace alusión es a las ventas cortas al descubierto de contratos papel para mantener bajo el precio del oro. Y en Ecuador son tan idiotas que creen que al intercambiar su oro por papel van a encontrarse en una posición ventajosa. Es un fraude a gran escala. Van a culpar a un solo operador, pero ¿sería justo decir que todo el consejo de dirección, desde el presidente hasta el director general, está implicado en este gran fraude? Creo que quizá eso sea ir demasiado lejos. Lo que yo diría es que teniendo en cuenta la manipulación del LIBOR y la sospecha de momento de que se están manipulando las divisas, sería muy poco probable que el oro no estuviera manipulado también. Ahora bien, el problema del oro es que los bancos centrales también están involucrados, porque son los que suministran oro para inyectar liquidez en el mercado. Y los bancos centrales tienen un problema, porque han declarado tener mucho oro monetario, pero lo que no han declarado es todo el oro que ha desaparecido y que ya no está bajo su control, y eso es un problema para ellos. ¿Esa es la razón por la que Alemania no puede recuperar su oro del Banco de Inglaterra? Porque Alemania ha reclamado su oro y el Reino Unido le ha contestado que dentro de siete años. ¿Es porque lo han vendido a Asia y ya no lo tienen? ¿Están mintiendo? Para ser justos con el Banco de Inglaterra, el problema tiene más que ver con Estados Unidos. Fue la Reserva Federal la que, según se nos dice, llegó a un acuerdo para devolver algo así como 360 toneladas, o bueno, la cifra que sea, de sus 1.500, es decir, una pequeña cantidad respecto al total. Y eso durante un periodo de siete u ocho años. Pues bien, a día de hoy, solo han conseguido entregar cinco toneladas. Pero son cómplices de la misma. Si yo fuera a la Reserva Federal y estuviera tratando de controlar el mercado del oro y rechazar a cualquier auditoría por la razón que fuera, lo que haría que gente como yo dijera que no tienen el oro, creo que habría inflado las cifras un poco por encima de las cinco toneladas. Eso me hace pensar bastante de lo que realmente está ocurriendo. Hace poco vi una gran foto de la reina de Inglaterra dando vueltas alrededor de los almacenes de oro en los sótanos de Londres. Estoy seguro de que no arrastrarían a la reina hacia un gran fraude, porque es la reina, la reina Isabel. Yo diría que es muy poco probable que los funcionarios del Banco de Inglaterra estén involucrados en casos de fraude. Lo que harían sería tratar de convencer... Pero sí estaban implicados en el fraude del Libor. No se podría haber cometido sin Mark Carney y su predecesor. En ese caso hay una pequeña disputa en el comité en cuestión sobre si el Banco de Inglaterra lo sabía o no. No hay disputa posible. Yo mismo he tenido acceso a los datos y puedo decirles sin un ápice de dudas que el Banco de Inglaterra participó en el gran fraude del Libor, al igual que en el fraude del oro, el fraude económico y el fraude financiero en todo el mundo. Max... Nos quedan 10 segundos. Volviendo a la situación del oro, creo que hay dos posibilidades. O bien que el Banco Central exija una gran cantidad de dinero a cambio de almacenar el oro de un país, o bien que prometa venderlo y el país pueda ganar dinero gracias a ello. De cada 10 veces en 9 acaban cayendo. Alexander McLeod, nos quedamos sin tiempo. Muchas gracias por estar de nuevo en Kaiser Report. Ha sido un placer. Gracias, Max. Muy bien, eso es todo por hoy en Kaiser Report. Soy Max Kaiser junto a Stacy Herbert. Quiero agradecer su presencia y nuestro invitado, Alexander McLeod, de goldmoney.com, que ahora acepta bitcoines. Si quieren contactar con nosotros, envíenos un Twitter a Kaiser Report. Hasta la próxima. Adiós.